Pablo, volvemos con usted más adelante porque tiene más información y esta tarde comienza en el Congreso de la República la discusión del proyecto de plebiscito para la paz como mecanismo para refrendar los acuerdos a los que se llegue en La Habana, Cuba. El debate promete ser álgido y para hablar precisamente sobre este tema, nuestro compañero Freddy Naranjo se encuentra en este momento con el representante Hernán Penagos. Freddy, adelante, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, como usted lo indica, hoy sesionan de manera conjunta las comisiones primeras de Cámara y Senado. El tema, el plebiscito y para hablar sobre ese aspecto me acompaña uno de los integrantes de la Cámara de Representantes, el doctor César Penagos. Doctor, expectativa a este debate, ¿cómo va a tratarse esto? Bueno, se inicia el debate en sesiones conjuntas porque el Congreso, el Presidente de la República envió mensaje de urgencia para el proyecto. Eso obliga a que tanto la Comisión Primera de la Cámara como la Comisión Primera del Senado debatan en primer debate el proyecto de plebiscito. Es un proyecto que hoy, sin lugar a dudas, tiene una serie de reparos y también de apoyos. Hay reparos por cuenta de haberse bajado el umbral al 13% cuando actualmente aparece un umbral de cerca del 50% del censo electoral y darle efectos vinculantes a ese proyecto de plebiscito. Lo que se busca aquí es aprobar una norma que sea útil para que el Presidente de la República pueda llamar a los colombianos a refrendar los acuerdos que se adelanten en La Habana. Se escoge la figura del plebiscito porque es una figura un poco más ágil y porque de alguna manera evita tener que hacer un pronunciamiento sobre un articulado muy largo respecto del que puede que los colombianos no lo entiendan con mucha claridad. Representante, entre algunos aspectos que la televidente debe entender es la votación no sería obligatorio, sería de un solo día, sería incluyente. Así es. Primero, se elimina cualquier posibilidad de voto obligatorio, se elimina cualquier posibilidad de sanción o multa para quienes no asistan. Tercero, la votación se realizará tal y como ocurre hoy en unas elecciones normales, ordinarias, es decir, un día completo desde el inicio de la mañana hasta el final de la tarde. Cualquier ciudadano de manera voluntaria puede ir a votar por el sí o por el no. La idea es que en esa pregunta no sea lo que respondan los colombianos, no sea nada diferente a la palabra sí o la palabra no, después de entender el texto de la pregunta que se le planteen. Ese va a ser el modelo de plebiscito que se va a proponer a los colombianos y las fechas en que se propondrán las definirá el Presidente de la República de acuerdo a la firma del final del conflicto que todos esperamos el próximo año. Muchísimas gracias al representante. También el alto gobierno ha dicho que de llegarse a aprobar este plebiscito la gente iría a las urnas entre los meses de mayo y junio del próximo año. Información desde el Congreso de la República, Freddy Naranjo, Noticias Capital.